Que yo me echo mi guitarra cuesta con mi guiritu y con mi bongo Que yo me echo mi guitarra cuesta con mi guiritu y con mi bongo Y yo te digo que en estos montes de mi cubita se acabó Y yo te digo que en estos montes de mi cubita se acabó Y yo te digo que en estos montes de mi cubita se acabó Y yo te digo que en estos montes de mi cubita se acabó Y yo te digo que en estos montes de mi cubita se acabó Y yo te digo que en estos montes de mi cubita se acabó Y yo te digo que en estos montes de mi cubita se acabó Y yo te digo que en estos montes de mi cubita se acabó Que yo me echo mi guitarra cuesta Con mi güiritu y con mi bongo Que yo me echo mi guitarra cuesta Con mi güiritu y con mi bongo Y yo te digo que en estos montes de mi cubita se acabó Venga mujeres, venga un traguito Venga sala o venga adentro Venga mujeres, venga un traguito Venga sala o venga adentro Y yo te digo compa y segundo Que no hay quien goce como yo La calabaza embaraza Y en la barriga va a pena La calabaza embaraza Y en la barriga va a pena Después que te la comiste Que calabaza más buena Palmonte yo me voy a gozar Palmonte 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 yo me voy a gozar Palmonte Palmonte yo me voy a gozar Palmonte Palmonte yo me voy a gozar el pan monte pal monte yo me voy a gozar pal monte pal monte yo me voy a gozar pal monte pal monte pal monte pal monte pal monte